De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo están esos servidores? ¿Bendecidos? ¡Bendecidos! Ayer veíamos que el Señor bendice a sus servidores y decíamos que tú y yo somos servidores Tú dirás, usted sí, usted que está ahí Tú sí, claro que estás sirviendo al Señor Pero yo nada, no tengo nada de eso Somos todos servidores del Señor Somos todos servidores del otro Y acuérdate, acuérdate que Él dijo Yo no vine a ser servido Yo vine a servir Acuérdate de la mamita víctima Acuérdate cuando hace un mes pasado Veíamos ese, recorríamos desde la anunciación ¿Qué pasa después de la anunciación? ¿Qué le dice el ángel? ¿Se acuerda? Que para qué demostrar que para Dios Nada es imposible Su prima Isabel, viejita ya Y que incluso no podía tener hijo Está esperando en el sexto mes ¿Y qué hace la mamita virgen después que se va al ángel? Se acuesta en la cama y dice Soy la madre de Dios Vengan a atenderme, escuchen Sino que humildemente, como había dicho Yo soy la esclava del Señor Hágase en mí según su palabra Y en ese minuto el Señor llegó a su diente ¿Qué hace? Va inmediatamente a servir Va a ayudar a su prima Y no era que llegara y atraveseara la cuadra No era que llegara y saliera de su casa Y a la casa del lado No que llamara al Uber No que llamara al colección No que llamara al taxi No Caravana Días Días Andando en caravana A lo mejor en un burrito A lo mejor, no es cierto, caminando Subiendo y bajando cerritos Fue No le importó el problema No le importó el camino Sino que pensó Alguien me necesita Y fue Y ahí se produce ese maravilloso momento En que el niño Juan salta de alegría Al encontrarse con su primo Jesús ¿Se acuerdan? Bueno, eso es ser servidor Servidor es llevar al Señor al otro Y tú puedes llevar al Señor donde estás Al trabajo Puedes llevarlo Si sales en el auto Si sales En el colectivo Si sales en el negocio Si no puedes salir Con el que te va a visitar Con el que te llama Se necesita tanto, tanto Y voy a servir al Señor Servir al otro Que hay otro que se siente solo A lo mejor tú tienes la dicha De estar acompañado Tú tienes la dicha De no tener ningún problema Entre comillas En este minuto Pero sí preocúpate De que hay alguien Que el Señor te va a mostrar El Señor te va a mostrar Una persona A lo mejor esa persona Que tú Estás mirando para el lado El Señor te la muestra Sí, de ver al Señor Y dile Mamita Virgen Vamos Tú fuiste a servir Fuiste lejos Dame esa fuerza Que necesito Para esta persona Que no me agrada mucho Pero sé que me necesita Sé que está sola Si paso frente Le toco el cinto Y si no La llamo Y rezo Así que Servidores Recuerda que tú Eres un servidor Del Señor Ahí donde a ti te tienes Y en el Salmo 135 Mira Lo que nos dice Y ya tenemos Nuestro corazón abierto Nuestra mente abierta Para el Señor Y dice Señor Tu nombre es eterno Y tu recuerdo Dura por siempre Porque el Señor Salva a su pueblo Y se compadece De sus siervos Palabra de Dios El otro día Veíamos algo parecido Aquí nos dice El Señor Salva a su pueblo Y se compadece De sus siervos El Señor Te salva Salva a tu familia Se compadece De sus siervos Tú eres un siervo Querido de él Se compadece Te mira Sabe tus debilidades Sabe el momento Preciso que estás pasando Hoy Sí Tú Ese momento doloroso Ese momento Que estoy En cualquier camino Menos en el camino Del Señor Y alguien me manda A estos programas Alguien me dice Oye mira O tú llamas a alguien Y eso es lo que necesita Tener una esperanza Cuánta gente Hermano Hermano Querido Está desilusionado Está solo Y está esperando Tus palabras La tuya No la del vecino No del pariente La tuya Así que dile Señor Ayúdame A ir A consolar A los que más Lo necesitan Un día más Para adorarte Un día más Para aprender a amar Un día más Para adorarte Un día más Para sentir tu amor Un día más Un día más Un día más para adorarte, un día más para aprender a amar. Un día más para adorarte, un día más para sentir tu amor. Un día más para adorarte. 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 Un día más para adorarte.